El hechizo del amor, el corazón de cordero, el lazo rojo para amarrar, para atar, el perfume, la esencia de quereme, sígueme y ven a mí y la vela de la pareja es el ritual perfecto para que domines, atraigas y tengas esa persona atada a ti. La amarras con los siete nudos para que nada ni nadie se interponga en tu relación. Comunícate ya con el bazar de amor, arte de curar, luz, la curandera y todos los tarotistas, esotéricos, magos y científicos en las artes del amor para ayudarte a ti a salir adelante. Utilizamos este ritual para amarrar, atraer, dominar y amansar. Comunícate ya y domina a esa persona que quieres tener a tu lado.